Changa, 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 Changa Ah, mira más que cumbia papá Yo quiero, mira más, poner un tema que tiene 4 millones de visitas 4 millones de visitas, el éxito de la... ¿De qué? Changa, Changa, Changa Claro que sí, este es el éxito de mi compadre Aniceto Molina Y nos dice el éxito de 4 millones de visitas La cumbia campanera Aniceto Molina, el tigre sobranero Vamos a escuchar y bailar este tema que nos dice así Que llore la correa de mi compadre Aniceto Molina Vaya compadre En el cielo Esto es Colombia Dice Éxito de la Changa Changa, 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 Changa Venga arriba y el sabor con la... Changa, 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 Changa Ay Aniceto Qué bonito éxito que haces en vida Dios te tenga la gloria Dedicado para mi gran amigo Pablo Jiménez Producción ¿Cómo se llama esa cumbia? ¿Cómo se llama esa cumbia? Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Que descamparnos, goza, Colombia Esto es Colombia con la... Changa, 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 Changa Cuatro millones de visitas de un éxito de la... Changa, 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 Changa Y se oculta el sol Sale la luna Ingrid como tú ninguna Atentamente Óscar Isidro Con Ramón Rojo Villa Y ya dice que mi negro se queda Para el arenas de la... De los bolsillocos De Catepec Es peligroso con su... ¡Vaya Niceto! Que los hombres llegan y cantando las pegas Quiere bailar por toda la costa de Guerrero Porque saben que somos los peces y los pegos La costa chica y la costa grande de Guerrero La costa chica y 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 la costa chica El mamá Sumpo Peque, Monkey, Sebas, Mau, El Güero, Grilin, El Amigo Chape. Vaya compañía, Iseto. Changa. Subínala. Changa. ¿La qué? Changa. Changa, 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 Changa. Movimiento, Medro, Movimiento. Ya nos vamos. Ahí. No lo dice, compadre. Cuatro millones de visitas este éxito. Salud para la familia roja. Hasta la colonia, la presa, estado de México, con la... Changa, Changa. Ya llegó la campanera. Ya llegó la campanera. Ya llegó la campanera. Desde el campano, no está colombiana. Esta es Colombia, papá. Con su ayuda, la... La Changa. La pared de la sabana. Desde Escaposa, con la reyosa, colonia reyosa. Cristian, Churizzi, Siopeco, Ramón Rojoquilla. Changa. Salió de la copa colombiana. Saló para el grupo en los 5CH. Santo María Siyugan. Con la cubia que ande de moda. La cubia chula y cola. Changa. Amiceto Molina. Abre fuertes y ventanas. Toda la nueva, Morelos. Porque ya es peligrosa con su movimiento y cadera. Ya lo promete a ganar en el tanto la estreja. Ya quiere bailar por todas las... Y dice... La costa chica y la costa grande de Guerrero. Cante regras. Morimos de la soleada. Esta noche con la... Ya. Changa. Changa. Movimiento negra. Y cayó en el acordeón de mi compadre Iseto. Ese acordeón, compadre. Dice... Cuatro millones de visitas. Aniceto Molina. Éxito de la... Chau. Chau. Abra puertas y ventanas. Toda la nueva, Morelos. Se viene robando a sus hermanas. Toda la amistad vagabunda. Ya presenta el famoso pato. Pequeña un braña. Es el máximo cerda. Su amor, Nayeli. Aguilar. Siempre apoya para morirá. Changa. Changa. ¿Qué dice? Saluda. Ganos de huevos. Chico Casanova. Ya llegó la... Ya llegó la... Ya llegó la campanera. Que descampan... Ese coño, Chejo Buda. Lipete. Ramita. Hola. Changa. Changa. Chico Casanova. San Guerrero y Parmolaya, Puebla. Club S.G.A. Estaremos siempre con la bandera de los sonidos de México. Y la Unión Americana. Sonido de la... Chanda. Otro millones de visitas de éxito de Niceto Molina. Chachanga. Un mejor saludo para la munición de parte de Fitcho Berni. Enhorabuena, Ciudad de México. Enhorabuena, Ciudad de México. Y dice... La costa chica y la costa grande de Guerrero. Chanda. Un mega saludo para el Fitcho y cochinoco. Tarni-Munición. Hasta el morbo de Soshiraca. En la tronca. Saludo, munición. Chacazo para ti. Changa. Estagonizando. Chanda. 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 Claro que sí, nos amamos